La culpa la tiene el gato. En el barrio Las Colinas vivía la señora María junto a su esposo y un gato llamado Gris, el cual era considerado como de la familia. Doña María tenía una pequeña granja con unas cuantas vacas, cerdos, conejos y gallinas. Al igual que su esposo, Doña María quería mucho a su gato. Le tenían su propia casita, lo alimentaban y lo llevaban al veterinario. Los cuidados que Doña María le daba a su gato eran como el de una madre a su hijo. El gato era muy cariñoso y juguetón hasta que un día todo cambió. Una tarde, el esposo de Doña María había llevado un nuevo huésped a la casa. Se trataba de un cachorrito que le había regalado su amigo. Ramón, como se llamaba el esposo de Doña María, le presentó el cachorro a la familia. Al verlo, Doña María tomó el cachorrito en sus brazos y comenzó a apapacharlo, mientras que el gato, con un gesto de desprecio, miraba al cachorro. Doña María tomó en sus brazos al gato y al cachorro, y le dijo al gato, Gris, ahora este es tu nuevo hermanito, debes cuidarlo. A lo que el gato respondió, Miau. Ramón preguntó, ¿Y qué nombre le pondremos al cachorro? Lalo. Lo llamaremos Lalo, contestó Doña María. Y desde ese día, nada volvió a ser igual en la casa de Ramón y Doña María. Gris, el gato, comenzó a portarse mal desde la llegada de Lalo a la casa. La sombra de los celos lo habían arropado, aunque Ramón y Doña María no mostraban diferencias entre ellos. Los dos eran los niños de la casa, como dice Doña María. Una mañana, como era de costumbre, Doña María se levantó temprano para echarle comida a los animales, cuando de pronto oyó unos ladridos, pues era Lalo ladrando a los cerdos, quienes se habían salido del corral. ¿Pero qué está pasando aquí? Gritó Doña María, al ver a los cerdos fuera del corral y el desorden que ellos habían causado. Ramón, al oír el grito de Doña María, salió deprisa con escoba en mano preguntando qué había pasado. Los cerdos habían regado el alimento, también habían volcado los botes de basura, las flores del jardín las habían estropeado, todo allí era un desastre. Doña María, abrumada por la situación, le pregunta a Ramón si acaso él había dejado la puerta del corral abierta, a lo que él aseguró que no, dijo que había cerrado todo antes de irse a dormir. Y sin nada más que decir, Ramón y Doña María miraron fijamente a Lalo, señalándolo como culpable de aquel desastre. Ese día, Lalo el cachorro recibió una reprimenda, de parte de Doña María, mientras que el gato se paseaba por el patio diciendo, ¡miau! Lalo era un cachorro amigable y cariñoso, pero Gris siempre lo metía en problemas. Todo lo que pasaba en la casa, en el patio o la granja, era culpa de Lalo. El canto de Doña María y Ramón todos los días era, ¿Quién rayó los muebles? ¿Quién se comió mi zapato? ¿Quién se comió la longaniza? ¿Quién rompió la maceta? Todo era un caos. Lalo siempre se llevaba la peor parte, pues le echaban la culpa de todo lo que pasaba. Y como siempre Gris, se paseaba por todos lados diciendo, ¡miau! Cansados de la situación, Ramón y Doña María tomaron la decisión de amarrar a Lalo en un rincón del garaje. Al pasar los días, el gato iba todas las mañanas con aires de grandeza y se paseaba frente a Lalo, levantando la cabeza y meneando la cola, reflejando la actitud de alguien que le ha ganado a su enemigo. Lalo no ladraba ni emitía algún gemido. Los días que estuvo amarrado, se quedó tranquilo. Doña María sintió pena por Lalo y decidió soltarlo. Cuando Gris vio a Lalo dentro de la casa, maulló con gran estruendo, los gritos del gato se oyeron hasta donde los vecinos. El semblante de Gris cambió, y sus ojos seguían mirando con desprecio a Lalo. Nuevamente todo comenzó a salirse de control en la casa. Cuando Gris y Lalo estaban frente a Ramón y Doña María, había paz en la casa, pero cuando ellos daban la espalda, Gris se las ingeniaba para meter en problemas a Lalo. En una ocasión, Ramón y Doña María fueron invitados a una boda en el pueblo, y dejaron al gato y al cachorro encerrados en la casa. Al regresar de la fiesta, a la medianoche, ambos notaron que todo estaba oscuro y en silencio. Al encender la luz, Ramón y Doña María se llevaron tremenda sorpresa. —¡Dios mío! ¿Qué es esto? —gritó Doña María al ver cómo estaba la casa. Todas las evidencias apuntaban que Lalo era el culpable, mientras que Gris el gato quedaba libre y sin culpa. Y otra vez Doña María volvió a amarrar al cachorro en el garaje. El gato, con aires de grandeza, se burlaba de Lalo, creyendo que había triunfado. Al día siguiente, Ramón se levanta bien temprano en la mañana para lavar el garaje. Y una vecina, que sale todas las mañanas a correr en el parque, se llevó a Lalo para darle un paseo. Cuando Gris se despertó, fue directo para el garaje a burlarse de Lalo. Cuando el gato vio que Lalo no estaba ahí amarrado, pensó que lo habían soltado. Y se llenó de ira. Inmediatamente, el gato fue, eh, hizo travesuras, entró a la granja y abrió la puerta del gallinero. Y todas las gallinas salieron volando. Le quitó el seguro al corral de los cerdos, soltó los conejos y las vacas, volviendo a armar un gran desastre en todo el lugar. Al oír la algarabía de los animales, Ramón y Doña María salieron de la casa con palos y piedras, pensando que alguien quería robarle sus animales. En ese momento, llegó la vecina con Lalo amarrado y asustados. Entraron todos a la granja para ver quién estaba ahí. Al entrar se asomaron y, para su sorpresa, ahí estaba el gato, carrereando a los conejos y a los cerdos, las vacas, por un lado, las gallinas, por otro lado. Y en un momento de impotencia, Doña María gritó, ¿Qué está pasando aquí? De repente, todos se paralizaron y hubo un gran silencio, y solo se escuchó la voz del gato. ¡Miau! Desde ese momento, Ramón y Doña María descubrieron la verdad, castigaron al gato por su mal comportamiento, y se arrepintieron del mal rato que le habían hecho pasar a Lalo. La historia de La culpa la tiene el gato nos sumerge en un relato donde los celos y la rivalidad entre dos animales, Gris y Lalo, desencadenan una serie de eventos desafortunados. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo, en la vida cotidiana, los sentimientos de celos pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y llevarnos a culpar injustamente a otros. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, hemos señalado a alguien como responsable sin comprender completamente la situación? La historia nos recuerda la importancia de mirar más allá de las apariencias y cuestionar nuestras emociones antes de atribuir culpas. ¿Cuántas veces, en nuestras vidas, hemos asumido que alguien es culpable sin darle la oportunidad de explicarse? ¿Cuántas veces hemos subestimado la importancia de buscar la verdad antes de emitir juicios finales? Esta historia evidencia cómo nuestras expectativas y prejuicios pueden cegarnos ante la verdad. A través de las acciones del gato, se revela cómo un individuo puede manipular situaciones y culpar a otros para evitar responsabilidades o castigos. Si te ha gustado esta reflexión, deja un hermoso me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir creando valor a nuestra comunidad. También, puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.